Se le hizo fácil, se le hizo fácil, sin nada en la vida es fácil. Se encontró su conmigo y se les puso a robar una ventana de abastos. Como gran, solo tenía diecisiete años, vividos, vividos en serio. Iba a salirnos de maravilla para ser la primera vez que estaba tan mal. Dentro de la tierra, su cuerpo, el hijo de Rosalda, es una segunda trama, un plan a la inseguridad. Iba a salirnos de maravilla para ser la primera vez que estaba tan mal. ¡También canta! Yo le mando a vestir los ritmos, que casi la humanidad, cuando se ve los ojos, se rio mi espalda, parecía un dañón, como un monstruo, la vida ya me mató. El juego había terminado ya, una bala detendió el corazón, al que el policía seguió, se ganó una selección, y una medalla al balón, que lo hace signo. El juego había terminado ya, una bala detendió el corazón, que lo hace signo, sin sentido, sin razón. El juego había terminado ya, una bala detendió el corazón, que lo hace signo, sin sentido, sin razón, todo fue un error, un estúpido error. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuente, maldita sea la hora en que se descargó. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuente, maldita sea la hora en que se descargó. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuente, maldita sea la hora en que se descargó. ¡Ada le falta pa' volar este chatejo!